En sesión plenaria del Parlamento de El Salvador y luego en un acto público en la Diagonal Universitaria, el presidente Salvador Sánchez Serén ratificó su compromiso de un gobierno inclusivo. Estamos construyendo un país más productivo, educado y seguro. Cumplimos la promesa de hace tres años, fortalecer la democracia y buscar soluciones a través del diálogo, la negociación, la concertación y la participación de todos los sectores. Tenemos razones para estar optimistas en este tercer aniversario. En materia de seguridad, el presidente confirmó la reducción del índice de criminalidad con una baja en los homicidios, gracias al Plan Nacional Antiextorsiones, con lo cual se han desmantelado mafias del crimen organizado. Hemos reducido en un 53% los homicidios y disminuido las extorsiones en un 49%. Ratifico que este 2017 será el año de la lucha contra las extorsiones. Golpeamos contundentemente a las estructuras criminales. La operación Hacke desmanteló una poderosa fuente de financiamiento criminal y se decomisaron armas, inmuebles, vehículos y mercadería de contrabando a estos grupos delincuenciales. En la lucha contra el narcotráfico, se incautaron sustancias ilícitas, valoradas en más de 220 millones de dólares. El país cuenta hoy con más y mejores policías. El presidente destacó que en su gobierno el Producto Interno Bruto se elevó 2.4% y en materia económica también avaló el aumento de la inversión pública y una mejora significativa del salario mínimo de los trabajadores, sobre todo en el sector privado. Y la inversión en educación, salud, seguridad social y subsidios también se incrementó 48%. Gracias. 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 Gracias.